El silo de Carlomagno en Roncesvalles es un paraje bañado por el encanto de una historia épica. Sin embargo, se dice que este mismo es el punto más espectral de Roncesvalles, pues en él, hace unos años el terror invadió a una adolescente bastanesa durante una visita guiada. Lloraba sin parar con un pánico incomprensible a simple vista. Decía una y otra vez que un cortejo de encapuchados estaba rodeando en ese preciso instante el silo en aparente actitud de rezo. Ella sentía que estaban allí y vivía esa pesadilla mientras los demás no veíamos nada. Cuenta Asunta Recarte, responsable del servicio de visitas de Orreaga. También se cuenta que en ese mismo lugar, unos años después, una pareja de turistas filmaba el templo funerario cuando tres resplandores aparecieron sin explicación en la pantalla. Pues se dice que en la grabación se ven perfectamente, aunque en la realidad no se apreciaba nada y segundos después la cámara dejó de captarnos. Este lugar no descansa y también se dice que el eco de la batalla resuena todavía allí, donde mientras los peregrinos descansan antes de reemprender el camino de Santiago, a la medianoche se escuchan los llantos de Carlomagno y Roldán, seguidos de los gritos victoriosos de los vascones probablemente en recuerdo de la batalla que se libró en ese lugar.